Si es que van a comprar la Sega Genesis, antes, antes, antes de que lo hagan, chequense esto porque les voy a pasar un tip. Aquí en Amazon México ya la pusieron, está en 2899, está en preventa y va a salir el 19 de septiembre de este año. El envío es gratis, si tienen o no tengan el Amazon Prime, no importa. La cosa es que en Game Planet ya la pusieron aquí en 2440 con envío gratis. También se puede recoger en tienda y así, pero si quieren que les llegue a la casa, pues pueden aplicar la misma. Pero, 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 si se quieren ahorrar todavía una lana más, cómpranla aquí directamente en Amazon Estados Unidos. En Amazon Estados Unidos ahorita está en 80 dólares más 21 de envío y de los impuestos de importación, que son más o menos como 100 dólares. Vamos a hacer como si la fuéramos a comprar. Y nos saldría en 101 dólares con 41 centavos. Si nosotros ponemos el dólar a 20 pesos, eso sería 2028 pesos con 20 centavos. De hecho, mucho menos que en Game Planet y mucho menos que en Amazon México. Entonces, les paso ese tip por si quieren comprarse la Sega Genesis Mini. Les dejo links aquí abajo en la descripción de esos links de afiliados, si es que la van a comprar así. Porque pues eso me apoya muchísimo. De antemano, muchas, muchas gracias. Y esto es todo por el video de hoy. Así es rapidísimo, rapidísimo, de voladísima. Estoy preparando un video bueno. Tiene que ver con las tres generaciones del Xbox. ¡Hola! Gracias por ver el video.